...que teme por su seguridad y que iba a abandonar el país, el medio informa que en ningún momento planteó esta situación ante las autoridades de la empresa. El periodista de Buenos Aires Gela.com informó al sitio Infobae.com que abandonó el país porque temía por su vida. Damian es el periodista que anticipó en su cuenta personal de Twitter el domingo pasado la información sobre la muerte de fiscal especial de la causa de AMEA, Alberto Nisman. Al respecto, la empresa sigue con preocupación y atención en el caso y se encuentra trabajando para brindarle al periodista todo el respaldo necesario. En tanto, las líneas argentinas envió un comunicado indicando que el periodista esta mañana a sábado a las 6.58 abordó el vuelo AR-2382 con destino a Montevideo. Dicho vuelo arribó a esa ciudad en el horario previsto y el pasajero tiene reservado y emitido su regreso para el día 2 de febrero en el vuelo AR-2395. Luego también no solamente se puede hacer mención al comunicado de Aerolíneas Argentinas. Lo que transmitió Aerolíneas Argentinas en un comunicado es efectivamente lo siguiente. En virtud de la denuncia trascendida en el día de la fecha con respecto al paradero del periodista de Buenos Aires, Gérald, Damian Ezequiel Pachter, la empresa pone en conocimiento las autoridades pertinentes que el citado periodista esta mañana a las 6.58, por el día sábado, abordó el vuelo AR-2382 con destino a Montevideo. Dicho vuelo arribó a esa ciudad en el horario previsto. El pasajero tiene reservado y emitido su regreso para el día 2 de febrero en el vuelo AR-2395. Es decir, el comunicado de Aerolíneas Argentinas se efectúa en virtud de lo que es el caso de repercusión y de dominio público. En consecuencia, previamente, el mismo periodista había publicado el billete correspondiente de acuerdo a la información suministrada por Aerolíneas Argentinas, y entonces se da a conocer esta cuestión. Por eso creo que es absolutamente claro cuál es la posición, en el sentido de que frente a un hecho de repercusión pública, efectivamente se ha hecho conocer esta opinión y se publica esta información. Y también quiero... Gracias.